Ya se viene pronto, ya si ya tienen todo listo, dijo él que iba a hacer un comunicado cuando se hubiera lista la actualización Entonces toda esta actualización ya se viene pronto, no me está inspirado en lo que es la publicidad de Estados Unidos Especialmente de la de Texas, entonces podemos ver que es como el capitán ¿Qué tal mis amigos de YouTube? Les habla Jordan Quesada y el día de hoy les traigo Car Parking Multiplier Si mis chicos, el día de hoy traigo unos videos sobre Car Parking Multiplier Y es que chicos, aunque les voy a ser sinceros, ando un poco enfermo Pero pues yo tengo que cumplir con ustedes, con mi obligación de traerles noticias de este gran juego llamado Car Parking Multiplier Noticias sobre esta actualización, sobre todo lo que se viene es que el día de hoy vamos a hablar sobre un informe que estará en la próxima actualización Que se vendrá muy pronto, todo eso tengo que aclarárselo Pero voy a aclarar un punto y no voy a entender antes de aclarar el punto este Voy a enseñar un canal, la cual está pasando información falsa y el mismo desarrollador la dijo Ojo, yo no dije nada, yo no he emocionado, ya yo lo vi en el canal, ya yo conozco el canal de él hace mucho tiempo Pero a mi no me gusta, cada quien hace lo que quiera, pues allá ellos Si se quieren meter en problemas, allá ellos Y el mismo desarrollador hoy habló que esta persona que dejara de que estaba haciendo eso, que estaba compartiendo contenido La cual no era real, que lo dejara de hacer porque los programadores los estaban metiendo en problemas Y que ellos solo pasaban información a sus fuentes oficiales Para que ustedes se den cuenta de quien es el canal, te los voy a dejar aquí para que lo vean No tengo miedo, la verdad lo dijo el desarrollador, él mismo lo dijo Dirás tú, ¿cómo sabes si el desarrollador habla ruso? Pues chicos, para que existe tanta tecnología en este mundo La traducción, creo yo que este mundo es perfecta Entonces lo traducí y prácticamente decía que esta persona, no dijo nombres Pero me imagino que quien va a ser, tiene muchas visitas de esto Y tiene demasiadas visitas mostrando cosas que no son reales Cosas que en realidad no se van a venir en el juego O tal vez si se vengan, pero en un futuro Como dijo el desarrollador, tal vez agarremos ideas de ahí Pero da a entender que esas cosas no son para que tú andes diciendo que eso va a venir en la próxima actualización Porque vas a meter en problemas tanto al desarrollador como a los programadores que tiene el desarrollador de este juego Entonces eso fue lo que dio a entender este mi estimado taxi Taxi mod sobre esto Entonces si el bro que está viendo y va a ver y alguien se lo va a comentar que yo le estoy tirando o que algo No, no le estoy tirando y no estoy hablando mal de él Estoy diciendo palabras las cuales dijo el desarrollador en su video Y si por él no lo tradució, entonces yo se lo traduzco a mi crack Y se lo digo ahí para que se ponga vivo nada más con el tipo de cosas que sube Porque ahora en día las cosas que subas a tu canal puedan afectar tu carrera como youtuber Porque muchos no lo ven como carrera, pero pues yo se lo veo como carrera Entonces esto puede afectar tu canal Y incluso puedes tener problemas legales con ellos por andar mostrando cosas que no son Ojo que el mismo desarrollador lo dijo Yo simplemente te escribo palabras que él dijo Entonces para que te pongas pilas cracks Y veas como está el asunto Que no es nada más de subir cosas que no se saben si van a salir en realidad O cosas que no se van a salir Por ejemplo la moto que dijiste El desarrollador hace mucho tiempo dijo Que motos en el juego no se van a venir Ya que es un juego de autos La palabra lo dice car parking No dice motos parking Entonces ya dejando esto claro Continuamos Y es que chicos vamos a hablar también sobre el tema De lo que es la actualización Primero que todo esto del uniforme voy a hablar hasta el final Porque sé que muchos no lo van a ver tontos Voy a hablar sobre el tema de la actualización Que está pasando Ok ya el desarrollador dijo que ya se viene pronto Ya si ya tienen todo listo Esto es una pista de lo que se viene de las ropas De los uniformes que se vienen nuevos en juego De verdad hacía falta eso Porque chicos aunque se vengan autos nuevos Aunque se vengan cosas nuevas Si hace falta como un respirito nuevo Si hace falta cositas nuevas para el juego O sea si me doy a entender mis chicos Porque en realidad podemos tener otros autos Nuevos autos nuevas cosas Pero que vamos a hacer si no tenemos nueva ropa No tenemos nuevas cosas No vamos a hacer accesorios Entonces todo esto se viene Y ojo lo que ha mostrado el desarrollador son poquitas cosas Es como una pincelada lo que han dicho Se vienen mucho más cosas en esta actualización Que dijo que se venía pronto Y pues aún no sabemos cuando se viene Porque el dijo que son las fuentes oficiales de él Sabrán cuando se viene la actualización Y cuando se venga dijo que le iba a hacer un comunicado No tengo idea donde lo iba a hacer Seguramente en su cuenta de Instagram O en el canal de YouTube Cualquiera de esos tres Puedo yo decir que lo va a hacer Entonces dijo él que iba a hacer un comunicado Cuando se hubiera lista la actualización Entonces toda esta actualización ya se viene pronto Esperemos que se venga oficialmente ya la otra semana Este video lo acaba de publicar hoy Hace unas 7 horas por ahí Y tal vez lo estaré subiendo 8 horas, 9 horas después Este video lo publico en la mañana Y de verdad chicos Y esto me encanta Que ya se venga por fin la actualización Créanme que ya hemos deseado muchas veces esta actualización Y en mucho tiempo Créanme que ¡Wow! Por fin que ya llega el desarrollador Que ahora sí ya prácticamente está lista Ya es un respiro para todos Y decir ¡Wow! Por fin vamos a tener algo nuevo Luego de tanto tiempo Porque si se han tardado Creo que está la vez que se han tardado más de actualizaciones Desde que lo empecé a jugar yo En no sé Creo que un año Menos de un año La empecé a jugar yo Desde ese tiempo Se tardaron como si acaso Dos meses en sacar una actualización Pero ahora ya lleva mucho tiempo Creo que desde noviembre No actualizan el juego Noviembre, diciembre Ya llevan mucho tiempo Llevamos para abril Entonces De ese encuentro ustedes Han durado mucho con esta actualización Sí claro Es una actualización Es muy buena la actualización que se viene Y vale la pena que haya durado tanto Pero sí Ya ahora sí Ya se viene todo esto También podemos ver Ahora sí les voy a hablar sobre El uniforme Entonces chicos Ustedes pueden ver el uniforme Ya terminado Este uniforme está inspirado En lo que es La policía de Estados Unidos Especialmente De la de Texas Entonces podemos ver Que es como el capitán El coronel No capitán El coronel no El sheriff Eso mismo El sheriff De no sé La policía tejana De Texas Esto es lo que es Prácticamente lo que es Mis chicos En esto se inspiró Él En esto se dio A entender Sobre qué era Sobre dónde es Todo eso Entonces mis chicos ¿Qué les parece a ustedes Este uniforme? ¿Les gusta? ¿Les encanta? No sé Coméntenme A ver ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿De qué se puede venir En esta actualización? Porque aparte De esas cosas Yo creo que se venía Una sorpresa Y aún no nos ha mencionado La sorpresa Aparte Sobre el juego nuevo Nunca nos dio Cuando iba a salir La sorpresa Que él Bueno Digo yo Que es un juego nuevo Porque no sé qué era Todo el mundo nos dejó Con la duda Hace como una semana Nos dijo que Al otro día I anunciar la sorpresa Y pues yo me quedé Como cuadrita de payaso Y le quedé mal a todos Diciendo que Bueno no quedé mal Obviamente no le va a quedar mal Si no Hablé por hablar Como quien dice Porque él dijo Que se venía la sorpresa Al otro día Y el otro día No la anunció Y esas son las horas Y no anunciaba la sorpresa En fin No sabemos qué se viene Cuál será la sorpresa Que él se trae entre manos Al rato se atrasó Puede ser que Pues el juego Que estaba sacando Quería sacar Pues se retrasó un poquito O ocurrió algunos errores O algo Ustedes saben que Pues errores Hay muchas cosas No todo es perfecto El único perfecto es Dios Entonces se van a entender Todos ustedes Entonces mis chicos No sé ustedes Qué opinan acerca De esta actuación Todos los que les dije Todo lo que les dije Todo lo que vieron Todo el uniforme Y qué creen Que queden más ropas Y qué demás sorpresas Se puedan venir en esta actuación Porque yo Creo que se viene mucha ropa Buena Chingona Pero Pienso Y ojalá Que se viniera una ropa Tipo ejército Porque me encantaría Que se viniera un uniforme Del ejército Me encantaría Hay muchas personas Que desean hacer sus autos Y los pintan del ejército Y todo eso Y más con la nueva Humer Con la Humer Que diga Que aún no se ha lanzado Pero de igual manera Ya está en el juego Pues con otras aplicaciones Tercera Se puede meter Pero me gustaría Que se pudiera hacer así Tipo Pues Metieran uniformes Del ejército Para poder pintar Tu auto Y la llegada Y hacerlo del ejército Entonces chicos No sé ustedes Qué opinan Voy a dejar el video Por aquí Comenten todo lo que han opinado Sobre este video Todo lo que han visto De octubre de esto Nada Voy a dejar el video por aquí Ahora sí de nuevo Mi nombre es Jordan Quesada Y nos vemos la próxima Recuerden Si otros pueden Porque tú no Bye